Luz, un camino en medio de la penumbra, olores, una experiencia que había quedado en el olvido. ¡Qué lleno de aromas está el mundo de los vivos! El aroma del cempasuchi, la flor que la tierra ofrece en la víspera del día de muertos, penetra en lo más profundo del alma. ¡Qué poco valoramos el olor cuando lo tenemos a diario! Pero ahora es como un paraíso. Siempre huele a pasado. Huele a la comida de la tierna infancia, al abrazo de los padres, a la casa de los abuelos. Huele a experiencias y vivencias, a amor y desamor. Huele a vida. Entonces, uno descubre que la vida huele. El mundo recuerda al muerto y poco a poco el muerto va recordando también al mundo. Luz, olores y colores, los platillos que tanto disfruté en vida. El mundo está lleno de recuerdos. Hay luz y hay colores. Hay aromas y sabores. Hay recuerdos y con ellos emociones. ¿Por qué habrían los muertos de volver al mundo de los vivos? Para experimentar emociones. Eso es lo que nos ata al mundo. El milagro de las emociones. El sentido de la vida. El fuego mismo de la existencia. Eso extraña el difunto y por eso vuelve. Para dar amor y experimentarlo. Tenemos la muerte para llenar de sentido la vida y la ritualizamos para llenar esa vida de alegría. La muerte para llenar de sentido la vida y la ritualizamos para llenar esa vida de alegría.